Se que te acuerdas el día de tu columpio El que colgabas de las estrellas Se que te acuerdas, Celia, de un amor limpio De días soleados, de noches bellas Y te aplaudo que te olvides de tantas cosas Pues la vida a ti te dio más espinas que rosas Te celebro que de las penas vivas ausente Bravo madre, déjame darte un beso en la frente Ay, Celia Sé que te acuerdas, Celia, aún de tus hijos Cuando me miran tus ojos fijos Sé que te acuerdas, Celia, de tu reboso ¿En qué envolviste a este mocoso? Y mi boquita infantil sobre tu seno Te aseguro, nunca probo un manjar más bueno Ay, Celia Y cuando brillan, Celia, tus ojos parcos Sé que te acuerdas, Celia, de tu amor Sé que te acuerdas, aún de Marcos Cuando traía tu hombre de amor felices Sé que te acuerdas, sé que recuerdas, sé que recuerdas días felices Y te admiro que de lo malo, siempre te olvides Me imagino porque a los cielos por él aún pides Por él aún pides, ay, Celia A la vida te agradezco y le haría un reclamo Si olvidaras un día, madre Cuánto te amo Te acuerdas, ay, Celia Gracias por ver el video.